hola qué tal mi gente y bienvenidos una vez más a este su canal aquí soul y en esta ocasión estamos probando vamos a probar los primeros minutos de lo que es pikmin 3 en su versión deluxe es un juego que yo ya jugué en wii ju en su momento y la verdad pues me gustó mucho así que vamos a ver si algo trae alguna novedad si se ve igual si se ve peor no vamos a ver qué tal que nos muestran a continuación cualquier cosa ya saben antes que nada si ya saben pueden suscribirse dejar un comentario su like se agradece muchísimo canales pequeñitos como nosotros agradecemos un montón esa gente que se toma ese tiempo no cuesta nada no cuesta mucho tiempo y vamos allá al vídeo ok lo que es el dlc se va a desbloquear una vez que ya ya pasemos un poco de la historia de uno de dos jugadores no recuerdo si se podía jugar de dos pero yo no lo jugué de dos lo jugué de uno bueno vamos a empezar de uno para las personas que no conozcan pikmin es un juego más o menos al estilo si ya jugaron por ejemplo wonderful es de controlar a otros para que hagan tus ataques por ti es un juego de estrategia la verdad muy bueno vale la pena jugarlo yo sinceramente si les doy una recomendación haré un análisis obviamente a profundidad de este juego pero una recomendación así para las personas que no lo hayan jugado pueden pagar por él no hay ningún problema no pasa nada es un muy buen juego lo van a disfrutar muchísimo si lo necesitan tener ya ya pero una recomendación mía sería que esperaran un poquito a que baje de precio que lo vean ahí en algún lado usado un poquito más descuento si se pueden hacer con él así es mejor porque es un juego un poquito corto más corto que otras entregas así que la verdad sí sí es muy bueno y todo pero yo recomendaría que que no pagaran los 60 dólares que pide nintendo por él y que quizás al lo agarren de uso en uno o dos meses después van a empezar a sacarlos así que no creo que haya tanta desesperación del menos por este título viniendo a herald warriors la era del cataclismo que se ve que está muy bueno ahí voy a subir un vídeo también del análisis del demo que viene una chulada loco porque hay cositas que viendo la primera escena del demo cambian un montón la historia de lo que va a ser celda si la historia de dejar el warrior se toma como como algo principal un loco no 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 va a cambiar increíblemente todo bueno pues ya estamos aquí a ver si no logras avanzar en el modo historia oprime hacia arriba para obtener alguna pista que te dieran a continuar para desactivar esta opción ve a pistas desde otros ajustes bueno mira que hay unos pequeños pigmen acá hay más segundita un segundito un un una un una un 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 por casualidad el vato traía un silbato en el traje así que que no les extrañe sólo era casualidad y no lo llevaban planeado o sí que vamos a llevarnos hay que ir por los otros amiguitos señores qué esto se trata más que nada mira por ejemplo aquí vamos aventando y ellos se encargan de romper cada uno tiene habilidades diferentes creo que algunos que por ejemplo resisten el fuego otros resisten la electricidad unos son como piedras y rompen cosas y así acá hay más ahorita que está solo así sin enemigos y recomiendo que avienten todos pero después ya no esto es por ejemplo aquí ocuparía unos de roca para romper eso que si mal no recuerdo los de roca fueron introducidos en este juego el juego gráficamente desde wii ju se veía muy bonito wii ju era una consola muy buena la verdad estos son los eléctricos mira voy a sacarle la vuelta porque no quiero o ah es cierto un dato muy importante es que esto se diferencia de es una regla muy marcada que se todo se lleva por días te dan cierto tiempo y en la noche tienes que regresar a tu nave para que no te pase nada y también guardar los pygmy porque si no todos los que estén fuera kaboom en efecto mi amigo sigues vivo alf la trek es la que vimos pasar estos son los de fuego los amarillos son los eléctricos pero los puedes poner a los cables y conducen la electricidad esa es la casita de los pygmy tienen que ir la casita con el color ah está liberado ya no leí que decía todo por seguir presionando ok vamos a rescatar aquel hay que dejarlos que hagan su chamba ahí porque tienen que llenar este para poder pasar nosotros pero no va a quitarle locos a chambear que para eso no les pago ah lo que me decía era del que lo podía hacer con un tipo target al objetivo adiós 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 es ok la primera parte es una parte de la nave no me acuerdo No, era el que era el gamepad, era para el mapa y esas cosas. Ok, acá está la nave. Todo esto era más cómodo en la Wii U, porque tenías la pantallita y ahí era el copatch. Estas pastillitas, si las fijas y estos se las llevan a su nave, hacen más pigment. Así nacen. Esos son malos, así que necesito que venga mi gente y tener más para podernos la chingar más rápido. Porque si aviento a uno, lo van a acribillar entre todos. Ahí te voy a aventar las semillitas y yo tengo que ir a sacarlas. Y gente, acaban de ver el milagro del nacimiento, mira, vámonos. Ok, tropa, vamos a buscar más gente. Para este creo que ocupamos 10, 20. Ok, está marcado con el numerito. Hay que esperar a que salgan estos y... Ok, creo que de la misma manera estos también sirven para sacar más. ¿Cuántos nos quedan? 5. Allá abajito está el número. Ok, y entre 5 se la van a poder llevar. Sí, también con los animalitos muertos se crean más. Ahí están los 3 nuevos. Falta la de 5. Si le das más, vienen más rápido. Siempre y cuando quepan, porque después de un tiempo ya no caben. Vámonos, otros 5 más. Vámonos todos. Ya tenemos a los 21. Y de esto básicamente se trata el juego, de tener la cantidad de Pikmin correctos y el color correcto. Porque muchas veces vamos a ocupar colores específicos para ciertas cosas y para otras vamos a ocupar otros. Y ahí viene Juanito atrás. Las cebollinas son la nave nadriza de los Pikmin. Nacen en ellas y pasan la noche en su interior, como lo había mencionado antes. No, 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 no. Recordemos que en el 1 el protagonista era Olimar, en estos son otros 3. ¿Qué es lo que se llama? Ahí está Drake. Aquí está información. Hay que preocuparse por los Pikmin porque su navecita siempre va a estar a un lado de la nuestra. Ahí viene la cebollita roja, eh. Ahí viene la cebollita roja, eh. Ahí viene la cebollita roja, eh. Ese es otro de los puntos importantes dentro del juego. Hay que conseguir fruta, llevarla a nuestra nave para poder tener más y poder tener más días y más espacio dentro de lo que va a ser el juego. Si nos equivocamos, podemos agarrar otro día. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a dejar esto por aquí. Este es el primer vistazo a lo que es Pikmin 3. Si les gusta la serie, por favor, déjenme un comentario, su like, suscríbanse. Háganme saber que les gusta algo para yo seguirlo haciendo. Para no irme tan perdido y ver que le gusta a la gente, por favor. No les cuesta nada, es algo rapidito. Yo seguiré subiendo paulatinamente todo esto. Así que, ya saben, cualquier cosa, un comentario, todo ahí me lo pueden dejar. Nos vemos, gente. Hasta la próxima. ¡Chau, chau!